faltan muchos van once recién ¿hasta qué hora tienen clase con el programa anterior? ¿les da un recredito? no ¿cómo es la historia? yo entré a la clase apenas terminé terminamos la otra clase y ahí nomás todos entramos acá si a las I-58 terminó la clase bueno entonces para unificarnos más o menos y que tengan tiempo de prepararse un mate o ir al baño lo que fuere lo que vamos a hacer es entrar a las I-10 así tienen un recreo porque yo pensaba que el otro profe se los daba entonces por eso entraba a esta hora ¿eh? entonces entramos a las I-10 así todos ya tienen un poco de por lo menos la panza llena o calentita como era que da gana tomarse un cafecito bueno vamos a empezar con la clase vamos a empezar viendo los ejercicios de esos que quedaron pendientes pero recibo respuestas no vamos a entrar a la lectura y resolución con el ejercicio 10 el núcleo de un átomo puede contener y tenían opciones ¿lo comparto? sí profe por favor me imaginaba vamos a ver ahí está el ejercicio 10 es este el núcleo de un átomo puede contener ¿cuál sería la respuesta correcta? ojo que dice el núcleo del átomo ¿no? la D profe sí opción D protones bueno nos comimos la I protones y electrones ¿sí? la D yo puse la C el núcleo ¿qué es en el núcleo? la C la C neutrones pero eso lo está diciendo del núcleo yo había puesto la C sí está bien acuérdense que en el núcleo tengo los neutrones y protones y que alrededor del núcleo están los electrones ¿se acuerdan que en eso en esa la última imagen que les mostré que es como se transforman en iones porque vienen y van electrones ¿sí? que son los que se mueven neutrones y protones están en el núcleo o no se mueven de ahí bueno salvo que los disparemos con algo y los rompemos y eso es uno de los orígenes ¿no? de la fisión nuclear cuando hablamos de fisión nuclear se refiere a cuando se rompe el núcleo de un átomo y eso conlleva una gran generación de energía de ahí viene la bomba atónica de hacer esas esas pruebas núcleo neutrones y protones solamente o sea que la opción C es la correcta ¿estamos? Profe ahí es que yo tengo como D escrita es porque está repetida la opción C dos veces digamos sale C dos veces y yo la tengo escrita como D ah bien bien ok sí sí tenés razón sería BCDE está bien bueno le di a la opción neutrones y protones para no equivocarnos solamente ¿sí? es el shortcito no me había dado cuenta yo ya no vamos a corregir para ver indique cuál de las palabras que siguen llenarán correctamente el blanco del párrafo siguiente él ¿qué cosa podemos obtener sumando el número de electrones y neutrones? la B el número de masa bien porque si bien nos dice protones pero como numéricamente el número de protones y de electrones es el mismo puedo llegar a calcular el número de masa o número másico con la suma de electrones y neutrones ¿se entiende no? una pequeña trampa y nada más los protones ¿cuáles son de estas opciones? la C puse sí profe yo también puse la C la C profe la C profe bien para lo que lo han hecho está muy bien son partículas cargadas positivamente ubicadas en el núcleo del átomo es una buena definición de protones y el neutrón es una parte el 13 el A sin carga eléctrica sin carga eléctrica porque se llama neutrón de ahí viene algo neutro ¿no? por eso un neutrón se llama así y ahí ¿cómo completamos? protones ¿cuáles son? protones electrones electrones y neutrones bien este es un tipo de ejercicios con opciones como son los ejercicios que vamos a hacer en la en la evaluación ¿no? generalmente son multiple choice donde tengo que elegir cuál es la respuesta correcta ¿no? o sea que tienen esa onda el número de protones que tiene un átomo constituye su ¿qué cosa? el número atómico el número atómico muy bien y el peso atómico ¿qué sería? ¿qué lo vincularía en el peso atómico? ¿qué diferencia hay entre peso y masa? ¿qué hemos dicho que era la masa? ¿se fueron? ¿están ahí? ¿qué pasó? aquí están ah, bien un silencio absoluto ¿saben cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿existe diferencia para ustedes? ¿sí o no? es fácil la respuesta no la masa es una porción de materia es una porción de materia la masa esa definición de cuerpo ¿qué era la masa? la cantidad de materia ¿sí? cantidad de materia yo cuando peso peso cantidad ¿verdad? eso es masa el peso es es una fuerza con que los cuerpos son atraídos por la fuerza de gravedad la cantidad de masa no varía en ningún lugar del universo porque la cantidad de materia no varía estando acá o en la luna sin embargo el peso sí ¿por qué? porque la la fuerza de gravedad que ejerce la tierra sobre nosotros genera un peso mientras que en la luna pesamos menos y en el espacio mucho menos porque por eso los 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 astronautas los astronautas flotan ¿sí? porque no hay nada que los atraiga el peso es eso el peso es directa es es proporcionar a la cantidad de masa seguro y en un tiempo se consideraban que eran un concepto sinónimo ¿no? hablar de masa o de peso era lo mismo pero en realidad no es así yo puedo tener nada más que está tan arraigado ese concepto de que yo voy a pesar algo y en realidad lo voy a amasar voy a voy a obtener la cantidad de materia que tengo ahí en kilos en gramos nada más que bueno se ha hablado durante tantos años masa como si no al menos de peso que quedó incorporado el pesar en lugar de masar pero el peso es una fuerza que es proporcional obviamente a la masa más masa más fuerza de atracción menos masa menos fuerza de atracción en cambio la luna la luna nos atrae poco y por eso los astronautas se ponen esas botas que pesan un montón para poderse afirmar sobre sobre el suelo si no no podrían porque están todo el tiempo flotando pero la masa sigue siendo la misma siguen siendo igual de gorditos o flaquitos que acá en la tierra ¿se entiende? sí profe entonces acá está puesto peso atómico porque durante mucho tiempo se hablaba de peso atómico en vez de masa atómica numéricamente son iguales pero conceptualmente son distintos eso en física para determinar el número atómico de un elemento hay que conocer qué cosa de el número de protones exactamente con saber el número de protones en el núcleo de su átomo ya obtengo la respuesta a esa a esa pregunta es decir ahora profe no se desconectó por falta se desconectó porque éramos pocos ah un poquito entonces son según el 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 grupo ese que tienen no sé si están todos pero supongo que sí son como son como veintipico bien esto esto que que hemos visto la clase pasada que es la estructura del átomo fundamentalmente está presentado para entender cómo estos elementos que existen en la naturaleza todos estos que están en la tabla periódica pueden formar compuestos de hecho muchos de ellos sobre todo los que son más reactivos como por ejemplo los que están en los primeros los metales que están en las primeras columnas como los no metales que están en la última columna antes de los gases nobles por ejemplo son tan reactivos que tienden a estar más como compuesto que como elemento son pocos los elementos que existen en la naturaleza como elementos ¿qué significa ser reactivo? ¿vieron que la columna la última de los gases nobles se llaman nobles también se le llaman gases inertes se le llama así porque ellos son ínfimamente pocos reactivos casi nada reactivo es decir ellos no les gusta combinarse con nadie ¿sí? diríamos que son los solterones de la tabla los otros si quieren unir a alguno lo que cueste en cambio esto están re bien como reestructura y eso es producto eso se llama un elemento estable de estabilidad como el concepto de aquellos elementos que son poco reactivos son estables como elemento ¿y por qué son estables como elemento? tiene que ver con su estructura ¿qué tiene su estructura interna? o sea el el átomo digamos de esos elementos que tiene de distinto a los otros para ser estable y es seguramente que algunos lo han escuchado hablar es que el último nivel de energía está con la cantidad de electrones necesarios que necesita el átomo para ser feliz ¿sí? y a eso se llama la teoría del octeto es tener en el último nivel de energía ocho electrones todos los gases nobles lo tienen y la mayoría de los elementos tienden a lograr esa estabilidad les interesa ser estable y de la única manera que lo pueden conseguir es uniéndose a otros si lograr tener ocho electrones en su último nivel de la única forma que lo pueden adquirir es que alguien se los dé dárselo a alguien o en su defecto compartirlo pero de alguna forma tener esos ocho electrones y de la única manera que lo va a lograr es uniéndose a otro elemento ¿sí? y acá surge el concepto de lo que son las uniones para formar compuestos sustancias compuestas en la naturaleza como le digo existen más sustancias compuestas que simple porque son pocos los elementos que son estables por ejemplo casi todos los metales están unidos ¿de dónde los saco a los metales? de una de una minera de una mina y en esa mina ¿cómo viene? como minerales esos minerales están compuestos por sustancias compuestas son mezclas de sustancias y después para extraerlo por ejemplo el cobre lo tengo que sacar de aquí en Estados Unidos para poderlo obtener como como elemento que es lo que me interesa ¿se entiende? ¿se entiende por dónde voy? Sí profe lo que vamos a compartir es un poco lo que tiene que ver con entender un cachito de todas las sustancias compuestas de las uniones y poder ir hacia cómo se representan cuáles son las las compuestos más comunes o sustancias compuestas más comunes ustedes en la tabla periódica dijimos hay una gran división que serían metales no metales y gases nobles ¿sí? esas serían entonces si los gases nobles no se juntan con nadie ¿quién se junta con quién para formar un compuesto? los metales con los metales los no metales con los no metales y los metales con los no metales esas serían el sumum de las combinaciones que pueden haber para formar uniones entre ellos mismos no puede ser un metal hay algunos que son muy reactivos que siempre están buscando con quién juntarse como por ejemplo el oxígeno el oxígeno se puede juntar con metales y con no metales ¿y el qué? ¿un metal o un no metal el oxígeno? un no metal un no metal en su concepción y por donde está ubicado entonces él que es un gran reactivo como también lo puede ser el hidrógeno van a juntarse también hay no metales que se juntan entre sí mismos y por ejemplo los metales entre átomos de un mismo metal para formar los metales ¿sí? que conocemos para hacer eso ¿sí? para hacer esa combinación ¿qué hacen? y buscan electrones ¿sí? lo hacen a partir de los electrones se convierten en iones que es lo que vimos la clase pasada ¿sí? es decir van a recibir esos átomos electrones o van a para convertirse en un anión o van a liberar un electrón para convertirse en un catión y siempre el objetivo es que su último nivel de energía quede completo hay excepciones a la regla como en toda la química pero en general es eso lo que persigue un elemento cuando va a formar un compuesto vamos a compartir un power de esto para ir ilustrando un poquito vamos a ver sustancias compuestas cuando nosotros vimos la clasificación de la materia y esto es esta clasificación es según composición cómo está compuesta la materia la dividimos así la clase es pura es mezcla porque puede hacer una clasificación de la materia según su estado físico y es otra clasificación ¿cuál sería esa? según el estado físico no es gordo claro ¿no sería por estado de la materia? ¿eh? ¿no sería por estado de la materia? claro es una clasificación que como ¿cuál sería? sólido líquido ¿cómo clasificación? exactamente esa clasificación es una clasificación también de materia pero eso es según su estado físico a temperatura ambiente esta es una clasificación según la composición y según cómo está compuesta esa materia teníamos las sustancias puras que son los elementos todo cuerpo que esté formado por un elemento de la misma naturaleza o por compuestos que son formados por átomos de distinta naturaleza estos compuestos son los que llamamos sustancias compuestas compuestas también o compuestos directamente sustancias compuestas por ejemplo son estos hay sustancias compuestas por dos elementos este y este tienen dos elementos o por tres distintos monóxido de carbono monóxido de carbono dióxido de carbono cianuro de hidrógeno acá tenemos agua sal común fíjense dos compuestos por dos elementos estos compuestos que están formados por dos elementos se denomina binario entonces ya se las mostré una sustancia una sustancia simple simple que está formada por elementos de la misma naturaleza puede ser monoatómica es decir formada por un solo átomo es decir que el átomo existe solitario puede ser diatómica como en el caso del oxígeno así existe en la naturaleza el oxígeno unido de a dos átomos o triatómica que este es el ozono son simples porque los átomos que se unen son de la misma naturaleza o poliatómica como existe un estado del azufre que está conformado por ocho átomos todas iguales ¿sí? por eso son simples cambio las compuestas obviamente que no existe monoatómica porque tiene que haber al menos dos distintas como en este compuesto en la unión entre el litio y el hidrógeno o el agua o esto si tenemos cloruro de metilo o metil cloruro una sustancia orgánica donde hay tres átomos distintos carbono hidrógeno y cloro ¿se entiende? ¿cuál es la diferencia? claramente sí profe cuando están formadas por dos átomos distintos se les llama binarias por tres ternarias y por cuatro cuaternarias hasta acá vemos binarias y vemos representado binarias porque si bien tiene tres átomos pero dos son iguales por lo tanto hay dos distintos binarias binarias y ternarias por definición los compuestos químicos son aquellas sustancias que están formadas por un mínimo de dos elementos que han reaccionado entre sí para otra sustancia diferente a los iniciales a diferencia de las simples que reaccionan entre sí pero siguen siendo la misma sustancia acá han reaccionado por ejemplo en el ejemplo dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para formar una molécula de agua muy distinto es este esta sustancia y esta sustancia a la que han formado los elementos que quedan unidos lo hacen por lo que se conoce como enlace y esto que está representado aquí es lo que representa simbólicamente a una reacción química es decir un reactivo que es el hidrógeno más otro reactivo que es el oxígeno me va a formar un producto que se llama agua abajo está representada el hierro con sulfuro que me va a dar sulfuro de hierro también un compuesto químico fíjense como se intercalan aquí porque de esa manera quedan estructuradas fíjense como se vuelvo a repetir aquí como se conforman porque ojo puede darse el caso que los dos elementos no reaccionen tiene que la condición para que se forme un compuesto que los dos elementos reaccionen entre sí sino simplemente se van a mezclar me voy a poner voy a formar una mezcla homogénea o heterogénea pero no un compuesto químico esa es la diferencia si yo puedo mezclar puedo separar en cambio puedo separar físicamente en cambio si hay una unión química tengo que someterlo para separarlo a tipos de tratamientos ya químicos no es tan fácil pero se logra obviamente la agrupación de los átomos que conforman un compuesto químico se le denomina molécula y tiene identidad propia y propiedades diferentes ¿está claro hasta acá? sí profe sí profe ¿cómo se unen o se enlazan estos elementos para formar un compuesto? hay un tipo de enlace que se llama iónico que se da entre metal y uno metal se produce por transferencia de electrones es decir aquí hay uno de los elementos que va a ceder un electrón y el otro lo va a recibir por eso se llama por transferencia generalmente producen cristales iónicos como lo de la sal que nosotros conocemos que el famoso de olio nosotros en el colegio hacíamos cristales de sal ajá bien generalmente los cristales los puedo obtener por ejemplo de hacer hervir el agua la sal que estaba en el agua como mezclada con el agua termina separándose y voy a obtener los cristales en cambio cuando se accionan los no metales con los no mentales el tipo de enlace se llama covalente y acá nadie da ni recibe acá comparten los electrónicos pueden suceder que formen cristales como este del diamante o del sílice que estas son uniones no metal no metal entre elementos de una misma naturaleza o verdaderas moléculas como la del agua o el butano que es una sustancia orgánica y por otro lado están cuando reaccionan metal metal eso se le llaman uniones metálicas también se comparten electrones pero de distinta manera que se hace que se comparte aquí acá se comparten de a pares de electrones acá se comparten todos los electrones bueno y producen los metales que conocemos como el oro el almidio próximo si yo lo pongo así ¿lo ven? ¿ven la? ¿sí? sí bien porque acá van a ver cómo son esos tipos de enlaces el típico ejemplo de una unión iónica está donde entre el cloro y el sodio para formar la sal el sodio le cede al cloro el electrón entonces el sodio se convierte en un cation y el cloro en un anión y quedan unidos por atracción electrostática es decir por atracción de carga y se forma por atracción de carga y así se van sumando átomos y átomos y forman los cristales como sólidos iónicos ¿sí? son conocidos así de la representación simbólica esta cuando yo les mostraba cómo se representaba un átomo con su núcleo y todos los electrones alrededor el sodio este electrón que está en el último nivel se lo va a dar al cloro y entonces se va a quedar el estable porque tiene completo este nivel es estable como ión y el cloro completa su último nivel ¿ok? entonces los dos al unirse se estabilizan es como decir eran solteros y cuando se casaron se estabilizaron los dos dejaron de andar buscando por ahí en cambio los covalentes fíjense cómo se da acá son dos átomos de la misma naturaleza como puede pasar con el oxígeno consigo mismo ambos tienen por solitario o el cloro consigo mismo porque tienen siete electrones en el último nivel está representado solamente el último nivel hay siete electrones coloraditos entonces se unen con el que les queda solo y quedan unidos y ambos tienen ocho ahora porque comparten un par esto es lo que sucedería bueno esto les mostré el otro día el enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno para formar la molécula de agua comparten un par de electrones nada más cada uno entonces el oxígeno ahora tiene ocho y el hidrógeno tiene dos y se va a parecer al helio que es estable como gas es estable con tener dos electrones son los únicos que lo cumplen con la regla de los testos pero son estables con esa cantidad que en el primer nivel solamente pueden albergar dos electrones en cambio los metales son así es como los núcleos quedan como en una nube de electrones que comparten entre todos y eso los mantiene unidos todos los electrones giran en torno a todos los átomos van pasando de uno a otro si bien comparten comparten de distinta manera que lo hacen acá el hecho de el tipo de unión que van a tener son las propiedades que van a definir a las sustancias según el tipo de unión ¿sí? eso que nosotros vemos en lo macro en una sustancia compuesta en lo en lo micro o sub micro o sea en el enlace lo define a esas propiedades principalmente por ejemplo si un compuesto es iónico es decir que está unido por uniones iónicas generalmente son sólidos a temperatura ambiente la mayoría de las sales todas estas son sales si es si esas sales las disuelvo en agua o en un solvente van a conducir la electricidad porque como están en iones y ustedes saben que la electricidad es movimiento de electrones de ahí viene electricidad son bastante duros y tienen altos puntos de fusión y ebullición y son sólubles en agua por ejemplo ¿sí? eso es una característica de un compuesto que está enlazado iónicamente ¿y quiénes son los compuestos que pueden estar enlazados iónicamente? un metal con un no metal como acá ¿sí? cloro, cesio azufre, zinc flujo, calcio no metal metal no metal metal no metal metal en cambio los compuestos covalentes existen pueden existir en todos los estados de agregación pero generalmente son gaseosos algunos líquidos como en el caso del agua y algunos sólidos como por ejemplo el cuarzo la mayoría son gaseosos y entonces tienen puntos de fusión no tan elevados son malos conductores el calor y la electricidad mientras que los iónicos son buenos conductores esas propiedades las define el tipo de unión que tienen y los compuestos metálicos bueno esos son son más fáciles de identificar como metales que son sólidos a temperatura ambiente tienen puntos de fusión y de ebullición muy variados aunque más bien altos son buenos conductores térmicos y eléctricos presentan brillo metálico son muy solubles y pueden formar aleación se pueden fundir disculpenme porque hay alguien que está golpeando un segundito modo ruido de ambiente 300 pesos tiene el profe pidió el trabajo el profe sí yo entre tarde todo mal perdón brisuela es una voz de hombre boludo de nadie me cambio siempre me cuelgo de cambiar acá estoy de vuelta imagino que estaban charlando del tema ¿no? por supuesto obvio como puede pensar otra cosa bien por último una propiedad que es muy importante de los metales fíjense cómo está reflejado en cómo son internamente que esto de la ductibilidad y la maleabilidad es decir que puedan hacerse alambre o lámina tienen que ver con esto que se pueden entre en esta nube de electrones ¿sí? puede desplazar a las capas ¿sí? en esa en ese movimiento de electrones y hacer que se deforme se deforma cambia de forma sin romperse eso es lo que representa esta imagen de acá hay un desplazamiento de la capa sin modificar las propiedades del metáforo eso es lo que explica la ductibilidad y la maleabilidad como propiedad de un metal de un compuesto metálico cuando se va a representar una unión generalmente se utiliza esta representación que me marca los electrones de valencia ¿se acuerdan que eran los electrones de valencia? ¿se acuerdan por los mediante cual se puede conectar un un átomo puede ser un ¿cuáles eran los que estaban más cerca del núcleo o los que estaban más lejos del núcleo? los que estaban en la última órbita en el último nivel de energía bien es decir se representa para poder unir los del último nivel y acá por ejemplo podemos ver que el nitrógeno si necesita cumplir con esta teoría del octeto tendría que tener 8 electrones en su último nivel y tiene 5 que son estos 5 bueno no hemos hablado de esto pero bueno tiene 5 electrones en el último nivel en total tiene 7 electrones y 5 están en el último nivel necesita 3 como es un no metal de la única manera que los va a obtener es compartiendo ¿si? y él los comparte con él mismo por eso el nitrógeno es un elemento y atómico también ¿cuántas veces lo comparte? 3 veces comparte 3 pares de átomos para tener 8 la representación se denomina a esta representación la estructura del ego esto es para más que todo para adquirir un léxico es decir cuando hablamos de la estructura del ego y que son todos estos puntitos alrededor de un elemento de esa manera se representan las uniones todos los elementos tienen esa cantidad de electrones de nivel que lo puedo sacar de su grupo según el grupo en el que se encuentra es la cantidad de electrones en el último nivel entonces puedo deducir que estos que tienen poquito que son metales tienden a entregar electrones y estos que tienen mucho tienden a recibir electrones pero cuando se unen entre sí mismos estos ninguno le quiere dar al otro entonces comparte cuando refiero a estos no metales una síntesis de esto que acabamos de hablar es esta la unión iónica la unión entre un metal y un no metal donde el metal cede electrones y el no metal recibe electrones cuando sucede eso se ionizan por eso la unión se llama iónica el metal se convierte en cation y el no metal en anión cargas opuestas se atraen y se unen por por eso por fuerza electrostática que son fuerzas de cargas por ejemplo acá está representado la estructura del EWIS del sodio y el cloro para formar el cloruro de sodio que ya hemos visto recién el sodio convertido en cation tiene su último nivel de energía como ión completo y el cloro como anión también por eso tiene esta carita acá negativa porque recibió un electron en el enlace es aquel en el que los átomos de no metal no metal comparten pares de electrones y predicen lo que dice la teoría del octeto comparten pares de electrones no se ionizan acá no forman iones sino verdaderas moléculas verdaderas uniones químicas en un enlace covalente se pueden compartir tantos pares como se pueda por ejemplo se explica que el hidrógeno exista vía atómico porque un hidrógeno puede reaccionar con otro hidrógeno para ambos completar su último nivel eso explica también por qué el oxígeno es vía atómico pero comparte dos pares de electrones porque tiene seis en el último nivel entonces al compartir dos pares ahora tienen ocho y en el caso del nitrógeno que tenía cinco como les decía ahora tiene a partir de los tres pares de electrones que comparte tiene ocho cada uno y entonces eso explica la existencia del nitrógeno como vía atómico entonces pueden existir enlaces covalentes simples dobles o triples pero los elementos más reactivos suelen formar un enlace covalente que se llama ah no bueno todavía no viene eso me confundí cuando los electrones se unen entre perdón los átomos se unen entre átomos iguales ¿sí? el enlace se llama apolar y si se formó por elementos distintos se llama polar bueno esto no vamos a vamos a dejar pasar esto es lo que quería decir existen sustancias que son muy reactivas por ejemplo el azufre en su último nivel tiene 6 electrones acá se puede ver ¿sí? existe este compuesto que es un compuesto fíjense no metal no metal por eso me voy a poner covalente pero con compartir un par de electrones con un oxígeno ya formado su objeto ya tiene 8 electrones en el azufre ¿cómo se une a los otros dos oxígenos con los que forma el SO3 que oxida azufre y lo que hace es dice bueno es como el dueño de la pelota el azufre yo voy a poner el par de electrones y lo voy a compartir con el oxígeno esta representación me indica eso no se los da a los electrones como dan en la iónica se los presta pero comparten ¿sí? eso se llama enlace covalente dativo y las uniones covalent metálicas esta sería la la definición que estos átomos se encuentran unidos por esa nube de electrones que rodea a los núcleos vamos a hacer algún ejercicio a ver si han entendido esto si tengo dos elementos de Z igual 9 y Z 20 ¿sí? estamos hablando de números atómicos ¿qué tipo de enlace se formarán? ¿cómo podría representar esa estructura del ego hay que ir a la tabla ver dónde están ubicados y según dónde están ubicados va a ser el tipo de enlace que van a tener a ver si me pueden decir de qué de quién estamos hablando el flúor y el calcio bien el flúor en la clasificación grande ¿qué es? ¿metal? ¿no metal? ¿no metal? ¿y el calcio? también no es un no metal fíjese en la tabla metal metal calcio y metal entonces la unión de un metal con un no metal ¿qué tipo de enlace se forman? iónico muy bien es decir que hay uno que es el metal porque siempre es el metal el que va a ser su electrón al no metal ¿cómo represento la estructura de Lewis? ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentra el calcio? ¿en el 2? en el 2 entonces eso significa que tiene dos electrones en su último nivel entonces la representación simbólica vamos a salir un ratito de acá ¿cómo sería? esto es como para entender el concepto de la unión ¿qué es lo que pasa en todos los compuestos que vamos a ver? el calcio tiene dos electrones en su último nivel en el anterior está completo ¿sí? entonces para poder tener completos objetos en su último nivel de energía entonces ¿qué sucede? nos va a dar a estos ¿a quién? el flúor tiene uno dos ¿a qué grupo pertenece? diecisiete siete como grupo A siete ¿sí? hay que ver esos grupos o sea la división para esto me sirve la división más antigua que es esta que está por grupo A y B bien tiene siete A pertenece a siete entonces eso me indica que tiene siete electrones en su último nivel siempre generalmente se los dibuja de a pares así ¿no? está ahí el calcio le va a dar uno acá ¿sí? pero queda rainbow porque queda un electrón y es más inestable con ese electrón que con los dos entonces ¿qué va a hacer? acuérdate que no hay un calcio y un flúor dando vueltas sino una sopa de calcio y de flúor entonces va a buscar otro flúor y va a formar le va a entregar entonces el calcio perdió dos electrones ¿cómo queda como ión? ¿cuántas cargas tiene? ¿anión? no se llama cation pero ¿cuántas cargas va a tener positivas? dos dos tanto como electrones ha perdido ¿y el flúor? ¿este flúor? porque acá tengo dos flúors ¿qué carga tiene? cada uno negativa una ¿verdad? sí entonces dos cargas positivas con dos cargas negativas se atraen y queda formado que se presenta simbólicamente esto es así una sal que se llama floruro de calcio este es el origen de la formación de compuestos vamos a trabajar mucho sobre esto esto es para entender el concepto de lo que vamos a ver ¿por qué? se unen porque se unen todos los elementos con con todos no hay algunos que no se atraen no logran entre sí no se llama fuerza de atracción no logran entre sí formar ningún compuesto estos dos primero no lo vamos a hacer el año pasado hemos trabajado más este concepto me parece que del grupo periodo de la configuración electrónica que acá no lo vamos a hacer pero simplemente vamos a contestar la pregunta C el fósforo y el calcio volvemos con el calcio ya que ya sabemos que es metal el fósforo no metal ¿qué tipo de unión van a tener el fósforo con el oxígeno y el calcio con el oxígeno? el calcio con el oxígeno es una acidez iónica y la otra covalente puede ser muy bien perfecto iónica y covalente este tipo de unión de los no metales con el oxígeno son de las más perdón de los elementos metales y no metales con el oxígeno son de las más comunes que existen ¿sí? existen un montón casi todos los elementos de la tabla periódica reaccionan con el oxígeno y van a formar un compuesto binario que se puede llamar ¿cómo? que está el oxígeno presente óxido los óxidos van a formar los óxidos de los famos no sé por qué cuando la pones así a la pantalla completa se tilda los óxidos entran dentro de una gran clasificación que existen de compuestos o de sustancias compuestas vamos a ver esa gran división y esta que está acá existe la gran división de compuestos en inorgánicos y orgánicos los inorgánicos son podríamos decir inertes en el sentido de que no tienen vida están formados compuestos que a diferencia de los orgánicos son aquellos compuestos que principalmente están presentes en los seres vivos y de la familia de carbono solamente acá interviene en toda la tabla periódica acá carbono oxígeno nitrógeno azufre y alguna otra cosa nada más con todo todo ello podemos formar todos estos compuestos llamados compuestos orgánicos principalmente el carbón el carbono si existen algunos compuestos de carbono como dice aquí pertenecen a los compuestos inorgánicos pero son unos poquitos en cambio los orgánicos todos tienen en su estructura carbono algunos tienen hidrógeno algunos tienen hidrógeno y oxígeno algunos tienen nitrógeno carbono hidrógeno y nitrógeno dentro de los compuestos ¿se entiende la diferencia? vamos a verlos a todos por ahora vamos a ver la química hidorgánica que lo que estamos viendo y después vamos a ver un poquito de química orgánica porque lamentablemente las sustancias peligrosas las hay tanto los inorgánicos como los orgánicos y los orgánicos son más peligrosos algunos que los inorgánicos en los compuestos inorgánicos encontramos óxidos que se dividen en óxidos básicos y ácidos y eso tiene que ver si el oxígeno está combinado con un metal se llaman óxidos básicos y están combinados con un metal se llaman óxidos ácidos tienen propiedades distintas porque unos son iónicos y los otros son covalentes acá entran los ternarios los que se conocen como hidróxidos y ácidos ácidos con oxígeno que son ternarios y ácidos sin oxígenos como la sal que no tiene oxígeno se llaman ácidos hidróxidos y después están las sales que pueden ser ternarias que son las oxisales perdón yo dije ácido como el cloro de sodio disculpen la sal como el cloro de sodio que es binario este ácido que es binario por ejemplo por ejemplo el ácido clorhídrico que no tiene oxígeno solamente tiene hidrógeno en su molécula y acá como vamos a ver primero los binarios perdón los inorgánicos hay una división claramente como les había dicho de los binarios ternarios y cuaternarios esto no vamos a verlo vamos a ver solamente binarios y ternarios como se forman algunos de ellos reaccionando quien con quien para formar estos compuestos vamos a empezar esta síntesis de reacciones que vamos a ver está medio densa la clase hoy con todo esto mucha teoría estamos hablando de compuestos ahora de la materia pero compuesta parte siempre del elemento si el elemento es un metal y reacciona con el oxígeno va a dar un óxido básico si ese óxido básico reacciona con agua va a formar un termal que se llama hidróxido por otro lado puede también un metal reaccionar solamente con el hidrógeno y va a formar un compuesto que se conoce menos pero ahora se usan muchos por ejemplo hidruros metálicos un ejemplo de ello puede ser un hidruro de litio que se utiliza en las pilas o en las baterías pero que quedan en ese compuesto no reaccionan no forman un ternario los no metales reaccionan con oxígeno para dar óxidos ácidos que a su vez reaccionan con agua para formar los ácidos oxigenados u oxoácidos también los no metales pueden reaccionar con hidrógeno que esto le llaman hidruros no metálicos o aluros como dicen acá que si reaccionan con agua y van a formar hidráxidos es decir sigue la cadena acá para formar en este caso todos binarios no llega a obtener un ternario este y este son ternario y este es un binario cuando un hidróxido reacciona con un ácido ya sea este oxigenado o no va a formar una sal y como producto de esa reacción van a generar agua también así que generalmente puede suceder estas reacciones desde el inicio hasta el final de esta manera puede ser que se hagan reacciones estas se llaman reacciones de composición componiendo los compuestos pero existen ciertas reacciones de descomposición es decir transformar a lo mejor una sal en un hidróxido o en un ácido tira el rebe de esto que estamos mostrando acá para este no ser tanario digamos termina con esto y vamos a ver este laboratorio virtual entonces los binarios que son los primeros que vamos a ver menos estos vamos a ver los óxidos los hidruros y las sales binarias estos son compuestos binarios hay dos elementos aunque haya más de dos átomos el concepto es que haya dos elementos distintos son distintos compuestos conformados por los mismos elementos monóxido de nitrógeno monóxido de dinitrógeno un dióxido de nitrógeno son distintas combinaciones de de los mismos átomos y forman compuestos totalmente diferentes vamos a empezar por esto el típico óxido que se forma en una superficie metálica es uno es producto de la reacción de ese metal con el oxígeno por eso se le suele lo suele proteger porque la la reacción del oxígeno del aire con el metal es bastante común porque son elementos reactivos son muy reactivos el oxígeno es muy reactivo donde ve un metal libre ahí nos va a ir a ver si le puede sacar los electrones que tiene como el metal los quiere dar también lo está esperando el oxígeno para hacerlo entonces la reacción esta es metal más oxígeno que va a formar un óxido básico ahora vamos a trabajar y después le muestro la ¿está claro? sí profe se lo voy a enviar después sí profe sí ¿alguna pregunta? no nos va a hacer hacer formación de sales ¿no? sí ¿por qué no? no no tiene que conocer sí sí lo vi pero no me acuerdo mucho bueno ahora se va a acordar hay algunos que usted lo ha visto por lo menos hay algunos que ni lo han visto siquiera por eso lo tenemos que ver ¿cuál es la intención de esto? ustedes como futuros técnicos de higiene y seguridad tienen que poder distinguir a una sustancia no pueden ir al libro para después decirle ¿qué es lo que tienen? ahí están trabajando en lugar ché mira tengo esto este compuesto ¿será peligroso? ¿no será peligroso? ¿qué es? por lo menos poder distinguir su fórmula para poderlo identificar si es un hidróxido si es un ácido si libera en sus propiedades está bien que tiene una una hoja de seguridad pero hay que aprender a interpretarla también ¿no? y a tener un léxico a saber que cuando me menciona un ácido sé que está un no metal presente que generalmente si hay no metales tienden a estar en estado gaseoso y entonces los recipientes que los contengos suelen liberarse y oxidan todo lo que tienen a la vuelta se inhalan esos gases y hacen mal un montón de cosas que derivan de la estructura química las sales son complejas pero son nobles algunas sales pero bueno si tengo que almacenar porque su ámbito de dentro de una de una empresa no se no se no solamente está en la etapa productiva sino también pueden trabajar con un empleado que está en la parte de almacenamiento y trabajar sobre cuáles son las condiciones en las que se tiene que almacenar ciertos compuestos o también en la manipulación no tan solo en la producción sino para trasladarlo por ejemplo uno que trabaja en un camión que traslada sustancias peligrosas por ejemplo entonces todas esas cuestiones son importantes por lo menos tener una base de conocimiento para poderla completar si yo empezara comentándoles aquí empezáramos hablando de sustancias peligrosas sin hacer esta base de química entenderíamos seguramente la mitad porque no conocemos el léxico ni de quien estamos hablando ahora voy adquiriendo cierto puedo distinguir un metal de un no metal viendo la tabla sé que para qué me sirve la tabla dónde tengo que leer para poder interpretar algo esa es la idea no que salgan químicos sino que adquieran conocimientos que me permita vincularme con textos donde la química esté involucrada entonces vamos a ver compuestos biná ¿cuáles? estos compuestos bináneos vamos a ver óxido lo vamos a dividir en óxido básico y ácido los óxidos básicos son producto de la reacción de un metal con el oxígeno siempre lo voy a escribir hacia el oxígeno porque el oxígeno existe en la naturaleza de esta manera de a dos digamos y me van a dar un óxido básico que su representación simbólica es se escribe metal oxígeno y los dos acá pueden tener subíndices que están vinculados con qué con la valencia o los electrones de valencia es decir con su capacidad de combinación el oxígeno tiene para formar óxido una capacidad de combinación igual a dos que lo voy a escribir acá siempre dos en cambio de los metales puede ser variable entonces la vamos a poner como una B para formar este compuesto esta es una regla práctica se suele para que no hagamos todas las uniones a ver cómo me quedan se suele intercambiar estas cuestiones la valencia del oxígeno viene acá y la valencia del metal viene acá y estos dos números se pueden simplificar o dividir por un mismo número se hacen y determino la fórmula del compuesto llamado óxido básico ¿se entiende? si profe para los no metales es lo mismo para poder representar a un no metal voy a utilizar esta letra es una letra griega esto simboliza al no metal que cuando reacciona con el oxígeno se va a formar un compuesto igual parecido a este no metal o oxígeno y de la misma manera voy a intercambiar valencia entonces voy a formar un óxido ácido las estructuras son parecidas ¿cuál es la diferencia? el símbolo el elemento desde el punto de vista simbólico ¿no? porque desde el punto de vista de sus propiedades son totalmente diferentes porque este es un compuesto iónico y este es un compuesto covalente y como vimos sus propiedades son distintas me sirven para distintas cosas aunque ustedes no lo crean los metales más metales de la tabla periódica son los del primer grupo donde está el sodio litio esos son los metales más metales desde el punto de vista de la química ¿y qué significa eso? que tienen la capacidad cuando reaccionan de formar estos cómpos vamos a trabajar primero con esto o antes de hacer eso quiero ver un ejemplo en el laboratorio BISPAR para que no sea tan áspero esto a ver si lo puedo poner a funcionar vamos a ver cómo se forma bueno se los voy a hacer ver a todos porque es interesante plantea medidas de seguridad en un laboratorio también ¿ven ahí en la pantalla? sí profesor bien este es un laboratorio virtual donde se está dando las medidas de seguridad para ingresar al laboratorio ¿sí? tener una bata tener guantes lentes agua no jugar no comer no contestar celulares dice antes de comenzar el experimento contesta la siguiente pregunta ¿en qué categoría se clasifican los siguientes elementos químicos y qué reacción tendrán al calentarse? escribe tu hipótesis en cada cuadro de texto cuando se refiere a categoría está vinculándolo a que si son metales o no metales ¿qué podrían decir acá del sodio del potasio del calcio el magnesio que son metales metales y estos son no metales ¿sabes si con eso ya le gusta para pasar al segundo? bien acá tienen los materiales de trabajo de laboratorio se puede leer acá dice revisa toda la sustancia y elige una de ellas acá hay sodio potasio calcio y acá está el carbono y el azúcar conoce todo el material haciendo clic sobre los elementos son los tubos de ensayo esto se llama el mechero esto se llama trípode lo que tienen arriba del trípode es una rejilla de abesto de amianto un vaso de precipitado un matraz lo que se llama piseta una cápsula de porcelana una cucharilla de combustión es decir ahí se pone algo que quiero quemar una espátula y una pinza de crisol eso es para usar con las cápsulas dice lleva a la mesa lo que necesites de aquí tiene un vaso de precipitado los tubos de ensayo un gotero un mechero la piseta y el indicador universal que no lo vi yo por acá donde está arrastra el material necesario de acuerdo con la sustancia que elegiste vamos a elegir una de ellas ¿cuáles parecen? calcio potasio o sodio sodio dice maneja con cuidado el sodio y el potasio pues son altamente reactivos utiliza cantidades pequeñas con ayuda de una espátula esto es si uno trabaja en un laboratorio el sodio con el agua hace enchispas verdaderamente porque es una reacción muy fuerte que libera mucha energía vamos a pasar el siguiente no todo lo van a experimentar con la sustancia que elegí ah entonces si no la puedo poner a fuego directo lo que no vi es hay que poner el tipo no no se puede calentar a ver que otro necesita cuatro materiales para tomar la sustancia y evitar ponerla a fuego directo que necesito una espátula por pequeñas cantidades y que más necesito una cápsula una espátula una rejilla y trípode necesito entonces ya tengo todo toma una pequeña porción de la sustancia y ponla en la cápsula ¿qué pasó acá? bien lo hace solo así que no preparando la solución en agua destilada va a poner ¿qué es el indicador universal? ¿alguno sabe? es una sustancia que según si lo que va a formar es ácido básico cambia de color me indica la finalización de una reacción por ejemplo ¿la preparamos? ya preparamos también es lo mismo puede tener el manganato de potasio vamos a ver acá dice con la espátula toma una pequeña porción de la sustancia ¿cómo lo hago? a ver ya lo había hecho una vez pero no me acuerdo prendemos el mechero y pasamos a la segunda esta es una vista macroscópica vista desde arriba ¿sí? donde se puede ver esa puntita que pusimos en el en el en el recipiente en la cápsula ¿qué le está pasando a medida que coloco fuego? fíjense este es el pedacito de sodio el oxígeno que se libera de la combustión reacciona con el sodio y va a formar esto lo que ocurre y esto lo que se representa simbólicamente y cuando hablaba yo de lo macroscópico en la química lo microscópico y lo simbólico se refiere a estas tres cuestiones algo que yo preparo macroscópicamente lo que sucede internamente en la materia es esto y yo lo represento de esta manera ¿lo entiendes? podemos volverlo a ver acá fíjense por cada oxígeno tiene dos sodios y ahora vamos a ver después por qué acá sigue la reacción de el óxido de sodio con el agua que es lo que vamos a ver después ya que estamos aquí lo vemos colocamos la cápsula cuando se enfríe deposita en el vaso de precipitado o sea esto lo vamos a echar ahí y qué pasa cuando le agrego este reactivo a agua fíjense el color que toma echamos en el tubo y verifica dice la el color de la sustancia aquí en esta tira de papel de pH como es violeta se ha formado una sustancia que tiene características básicas y que es esta hidróxido de sodio es decir que cuando reacciona ese óxido con el agua el óxido adquiere hidrógeno y forma este ternario que es lo que está representado acá vamos a volver a ver si agrega agua donde está el óxido de sodio y se une esta sería la síntesis de esta reacción y pregunta qué tipo de meta qué tipo de sustancia simple ¿no? un metal o un no metal trabajamos ¿qué color era el indicador? ¿qué color tomaba el indicador? morado morado resultado final ¿es ácida básica o neutra? básica 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 es una base por eso a los hidróxidos se les suele decir base todo bien ahora pide que elija un no metal vamos a elegir un no metal carbono o azufre azufre vamos a ver si tienen no todos los materiales bueno que la pondrás a fuego directo ¿necesitas? yo necesito esto esto un trípode y creo que esto pero vamos a ver una cucharilla de combustión me falta el matraz y un tapón bueno no sé si ya está contento sí bien activa hay que preparar la solución recién ¿no? tienen que poner la espátula ahí en la parte naranja ay que que bárbaro gracias muy bien hay que ver vamos a prender el mechero coloca la cucharilla en la llama en el proceso de oxidación como el azufre para formar el óxido va a ser gaseoso lo tengo que recoger gas en el matraz y taparlo el oxígeno de la combustión que va a hacer reaccionar con el azufre que está en el y con el matraz como se libera como gas va a ir a parar ahí y le va a poner el tapón ¿sí? lo que sucedió es esta reacción el azufre con el oxígeno forman este producto que es el dióxido de azufre que es gaseoso a diferencia del óxido de metal que es sólido este dióxido de azufre cuando reacciona con agua bueno ahí vuelve a plantearla el azufre cuando reacciona con agua ¿qué va a pasar? ¿dónde está la flecha? ah primero tengo que agregar acá en este caso este líquido la soluciona el gas y en ese momento se produce esta reacción del agua que estaba presente acá y me va a producir un color distinto al anterior porque se ha formado este compuesto tenemos que verificar en la escala ¿para dónde se fue? para el lado ácido por eso se llaman óxidos ácidos los anteriores y este ácido que se ha formado se llama ácido sulfuroso entonces acá me voy a preguntar ¿hemos trabajado con un metal? no con un no metal ¿cómo se ha transformado en rojizo? y la forma y el resultado final es un ácido ácido si si quieren este este eh travesear con este laboratorio virtual podríamos ponerlo como un ejercicio a ver qué se forma con el potasio eh por ejemplo potasio carbono ¿y qué más había? potasio era potasio carbono azufre si pero magnesio potasio y carbono si ustedes me hagan este ejercicio donde puedan representar y puedan copiar la tabla que falta acá entonces como como deber les voy a poner este laboratorio y ustedes van a hacer ese trabajito de ver qué se forma cómo es la fórmula ¿sí? sobre todo la de los óxidos me interesa que es lo que estamos por ver el agua eh y esto de conclusión llegan acá ¿m? acá ¿sí? así que bueno ya tienen tarea hoy es miércoles para el lunes que viene tienen que ir al laboratorio ya les voy a mandar la consigna para que la complete cuando envíe la consigna profe ¿podría enviar el link del laboratorio? obviamente pues si no no van a poder hacer el trabajo ¿sí? pero ay ¿qué hice? me fui no se llegue al laboratorio obviamente que tienen que tener el laboratorio para hacer lo pueden hacer compartido ¿sí? y me van a mandar los resultados que vayan a obtener a mí vamos a mandar para no usar el teléfono porque si no se me carga mucho vamos a usar el mail ¿sí? pueden hacerlo de a dos o tres perfecto y completar ese cuadro ya les manda bien las consignas cómo van a ser mi collega es este para que lo anoten también hay A C M ¿se ve? sí pero listo cuando ustedes me presenten lo primero que tienen que poner quiénes son los que me están contestando quién es el grupo que se ha conformado y la tablita síntesis si ya lo escribo acá pasa que acá no sé cómo es profe sí milagros le consulto ¿a dónde quedan las clases grabadas? en la nube y nos podría pasar el link de la nube porque vos cuando entrás a las clases por el campus hay un cuadrito que dice clases y otro que dice videos de las clases ajá buenísimo gracias profe bien bueno para finalizar como eso ustedes van a trabajar con sus elementos vamos a hacer aquí simbólicamente cómo serían por ejemplo hemos visto un óxido de sodio que proviene de un elemento de un sodio vamos a trabajar hoy con esto un boicame la reacción sería la que vimos ahí sodio más oxígeno lo que sucede verdaderamente en la química es que el sodio tiene un solo electrón de valencia que representa su valencia y el oxígeno tengo dos oxígenos cuando van a reaccionar se separan y me queda este que tiene seis esto voy a explicar una vez como para que lo entiendan nomás cada oxígeno necesita para formar una molécula de oxígeno voy a trabajar con unos sodios cada oxígeno necesita dos electrones un sodio le puede dar uno pero va a necesitar otro sodio para que le entregue otro entonces estos dos sodios quedan conformes con uno para formar eléctricamente NA dos porque necesito dos por cada uno y desde el punto de vista de la regla práctica lo que hice fue intercambiar el dos con el uno esa es la valencia del sodio como el uno no se coloca la fórmula queda así esto es regla práctica y esto es la realidad ¿se entiende? por eso la fórmula es así porque necesito dos sodios por cada uno oxígeno ¿qué pasa con este otro oxígeno? vamos a buscar otros dos sodios para que le entreguen ahí estos en realidad se forman voy a necesitar cuatro sodios por cada uno de estos oxígenos para formar dos de estos ¿se entiende? porque acá hay una cuestión de la que no nos podemos hacer los tontos en una ecuación en una reacción la materia que reacciona se transforma en producto la materia no se pierde se transforma ¿sí? entonces las cantidades que coloque como reactivo tienen que convertirse en producto entonces tiene que haber igualdad numérica entre las cantidades acá y acá y eso es lo que hice esta representación simbólica no es otra cosa que una cuestión matemática pongo esto más esto para que me dé esto y tiene que cerrar el punto de vista de la masa ¿se entiende eso que dije? la famosa ley de conservación de la masa y la energía que no se pierden sino que se transforman si tuviéramos por ejemplo un elemento con valencia do y este es un ejemplo para todos los los metales con valencia uno tendríamos con valencia dos por ejemplo el calcio cuando se acciona con el oxígeno me va a formar un óxido que hacemos intercambiamos valencia un dos viene acá y un dos viene acá ¿y qué dijimos de la regla práctica? que si se puede simplificar se simplifica entonces al simplificar voy a obtener la fórmula del óxido que proviene del calcio que es así a diferencia de acá es así y es lógico porque el calcio tiene dos electrones para pegar el oxígeno necesita dos entonces con uno de calcio con uno de oxígeno ya quedan satisfechos y forman el compuesto ambos están estados podemos seguir con tres y con cuatro pero para formarnos para escribir la fórmula de un óxido no necesito hacer su ecuación de formación con simplemente recordar la regla práctica lo podría hacer entonces ¿cómo sería un óxido de un elemento que tenga valencia tres? como por ejemplo ¿dónde encuentro la valencia de los elementos? en la tabla periódica necesito como estamos hablando de metal un metal que tenga valencia tres ¿en qué parte de la tabla periódica? generalmente están en la parte de atrás ¿sí? han listado todas las valencias de los elementos uno de los más comunes con valencia tres es el aluminio acuérdense que también puedo encontrarlo según el grupo ¿no? el aluminio está en el grupo tres por lo tanto tiene valencia tres ¿cómo va a ser la fórmula del óxido de aluminio? AL2 o tres exactamente muy bien muy bien y uno con valencia cuatro por ejemplo el plomo tiene valencia cuatro la fórmula la fórmula la fórmula del plomo es este oxígeno ¿cómo va a ser la fórmula acá? ¿debe cero o dos? no es cero es uno si fuera cero no existiría ¿sí? es uno plomo uno oxígeno dos dos ¿por qué? porque previamente este tenía cuatro y este tenía dos cuando intercambiamos la valencia queda así que simplificado me queda ¿se entiende? así de simple es hacer óxido lo mismo sucede con los no metales nada más que hay una diferencia muy importante entre los metales y los no metales los no metales son muy reactivos son poquitos pero forman muchos compuestos ¿y por qué? porque pueden tener muchas valencias es decir esa valencia indica la capacidad de combinación entonces un elemento como el cloro por ejemplo el solito me forma cuatro óxidos distintos mientras que los metales pueden tener uno o a lo sumo dos y así como los escribimos tenemos que también aprender después a nombrarlos ¿sí? pero creo que hasta acá vamos vamos bien vamos bien vamos bien más o menos muy bien por el momento me refiero a los ácidos a los óxidos ácidos ahora no voy a tener metal sino no metal ¿cómo vas a ver? entonces vamos a elegir por ejemplo justamente el cloro el cloro como el oxígeno existe de dos es decir se une a sí mismo para ser estable entonces la naturaleza lo vamos a encontrar aquí entonces si forma tiene cuatro valencias va a tener cuatro reacciones ¿cuáles son esas valencias del cloro? ¿alguno sabe? ¿lo puede ver en la en la dos ocho y siete? ¿cloro? dos ocho y siete lo más alto que podemos tener en Valencia son siete porque si tiene ocho es estable uno tres cinco y siete uno tres cinco y siete bien franco en la es decir uno tres cinco y siete vamos a ver generalmente la valencia se escribe con números como van a perdón bien ¿cómo va a ser este óxido de acá de óxido ácido cloro oxígeno y tenía dos y uno tres tres cinco y dos primero intercambiamos y cómo y cómo queda cl2 o uno lordo uno este cl2 o tres bien alguien más que no sea la voz de de José cómo sería el distinto cloro tres oxígeno cinco cloro tres no pero cloro dos oxígeno cinco ah bien y el último otro que me digas cómo sería cloro dos oxígeno y oxígeno siete bien 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 Santiago sabes hablar mucho y estás muy callado qué pasó o no estás o estás perdido acá entre la fórmula cómo es el asunto profe una pregunta Iván ese método se utiliza sólo para los ácidos cuál método ese que cambia de lugar intercambiamos valencia claro no si recién los otros hacíamos lo mismo Iván ah ok esta es una regla práctica para formar cualquier óxido ya sea ácido básico bien gracias profe unas reglas prácticas en ese intercambio valencia ¿sí? mucho no estoy hablando profe porque no tengo la tabla todavía yo a ver si consigo mañana a la mañana pero si le estoy entendiendo ah bueno listo es otra cosa sin la tabla mejor porque le va a entender mil veces mejor de dónde sacan las cosas pero pero bueno algo le voy a entender bueno claramente para formación de óxido para sellar con este tema de compuestos estamos formando un compuesto binario y esto y esto se llama una función química un óxido es una función química es una clasificación que se hace donde todos los que conforman los óxidos tienen que tener oxígeno en su molécula es un compuesto binario que tiene uno de los elementos del oxígeno y el otro puede ser un metal o un no metal y según sea uno u otro llamamos óxido básico u óxido ácido pero la representación simbólica es la misma y la regla práctica también en el sentido de que está conformado un óxido por un metal y un oxígeno y hablamos de un óxido básico y si está conformado por un no metal y oxígeno hablamos un óxido ácido en la química siempre se está clasificando se va de lo mayor a lo más específico entramos en el concepto de materia es materia es una sustancia pura es una sustancia pura es una sustancia pura compuesta y esa sustancia pura compuesta entra dentro de una división de lo que se conoce como óxido a una división que se conoce como compuestos binarios dentro de esos compuestos binarios como óxido bien hoy por hoy hemos terminado así así que espero que no haberlos agotado y que les siga gustando la química después de sin palabras nos deje sin palabras va queriendo va queriendo bien ahora les mando el link el link y bueno antes que les mande la consigna porque me tengo que sentar a escribirla lo que tienen que hacer ya saben es completar ese cuadro final o sea que ustedes lo que tienen que armar es el cuadro final con los elementos que restan de trabajar en el laboratorio magnesio potasio y carbono no me da por si había algún otro pero bueno por lo pronto es ¿estamos? bien entonces acá dejamos terminamos por hoy y nos vemos el lunes que viene hasta cuando me siento mandar esperen esperen no se vayan a nadie le interesa saber hasta cuando tienen para hacer esta la tarea experiencia hasta el lunes tiene que estar lista yo al lunes tengo que haber recibido las respuestas de ustedes perfecto por mail entonces si por mail muy bien muy bien profe hasta el lunes que tengan un fin de semana chao igualmente chao nos vemos